Hola, un placer otra vez, y esta vez el día a día de octubre, Día Internacional de la Salud Mental. ¿Y por qué es tan importante hablar de este día y hablar de las implicaciones de este día? Bueno, porque la salud mental se define como un estado de bienestar. Un estado de bienestar físico, mental, psicosocial. Y cuando ese estado no está en equilibrio, está en lo contrario que desequilibrio. Y entonces necesitamos hablar, ¿cuáles son esos factores que afectan la salud mental? ¿Qué es lo que hace que la salud no esté estable? ¿Cuáles son esos factores que se predisponen a la salud mental? Bueno, factores económicos, factores culturales, factores biológicos, factores psicosociales. Es decir, las deudas, la violencia, las situaciones estresantes. Todo esto provoca un estado de bienestar en desequilibrio. Es decir, se escasea el bienestar. ¿Cuáles son los síntomas más marcados para tú detectar que no está bien? Bueno, cuando estén las situaciones normales que tú tenías la capacidad de sustentar, de resolver, y ahora entiendas que no tienes las herramientas para resolver. Por ejemplo, cuando tú no tengas control emocional, cuando tú las emociones te controlen a ti como la ira, del enojo, el dolor, la tristeza. Cada uno de esos son estados emocionales que tú debes controlar y que puedes controlar. Cuando pierdes la capacidad de hacerlo, entonces son alertas que debes poner atención. ¿Cuáles son otros síntomas? Cuando tenías la capacidad de resolver en tu trabajo situaciones y ahora no. Cuando te motivaba tu trabajo, cuando te motivaban algunas actividades sociales. Cuando compartir con tu familia te era plácido, te plasía y ahora no. Estas son señales de que estás teniendo depresión, que estás teniendo angustia, que te estás devinculando de las cosas importantes tuyas. Y alejarte no es la mejor opción. Ojo, cuando sientas cualquiera de estos síntomas, alejarte nunca será una opción. No, toca puerta, busca ayuda, habla, conversa con personas y busca instituciones como Sofros y muchas otras que tenemos servicios para ayudarte. Callarte va a implicar que te va a encerrar en ti mismo y a la medida que te va encerrando, te va desconectando de la sociedad y de lo tuyo y va a caer en un trastorno depresión. La salud mental tiene que ver con tu mente, con tu cuerpo, con tus emociones. Trabajar para cuidarla es importante. ¿Qué cosas debes hacer rapidito? Primero, saca de tu mochila emocional todo lo que nos corresponda. Todo lo que te duele, todo lo del pasado, todas aquellas situaciones que afectan tu estado emocional y que tú no puedes resolver, sácalo, sácalo. Segundo, realiza actividades que te fortalezcan, que te ayuden a ti. No te preocupes solo por las otras personas, preocúpate por ti. Haz ejercicio, camina, esto es importante. Visita a personas que sean positivas para que converse con ellos. Hablar con personas positivas, personas que crean que el vaso no está siempre vacío, sino que se ve casi lleno. Eso te hará bien. Una actitud positiva te hace ver la montaña más pequeña. Si crees que la montaña está muy grande, te va a hacer la vida imposible.